Y mucha atención, el régimen de Maduro detuvo hace pocos minutos a Williams Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática. Precisamente se lo llevaron de este lugar, donde cientos de venezolanos se reunieron en Caracas en una vigilia para pedir la liberación de las miles de personas que el régimen ha encarcelado durante las protestas y en las que exigen respetar sus votos. Rechazaron la violación de los derechos humanos. Con velas blancas pidieron que cese la represión. Hoy somos más de 2.500 familias que comienzan a vivir esta pesadilla que no se la deseamos a nadie. Y es por ello que estamos aquí una vez más alzando la voz, una vez más invitando a la sociedad y a la comunidad internacional a que no nos dejen solos. La persecución contra quienes se oponen al régimen de Maduro se mantiene. Ya van 1.229 detenciones arbitrarias. La más reciente fue la del diputado opositor Américo de Gracia. Su familia clama por noticias de él. Mi papá tiene 24 horas desaparecido. No tenemos noticias de él, no sabemos de su paradero, no sabemos de su integridad física y pedimos respuesta ya, ya, ya a las autoridades pertinentes. María Corina Machado confirmó que mantiene conversaciones con los gobiernos de Brasil y Colombia. Le pidió a México mediación para una transición pacífica y democrática en Venezuela. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México. Que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición. Cancilleres de Colombia, Brasil y México precisamente tuvieron una reunión virtual. Los ministros concluyeron, abro comillas, que es fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, los resultados de las elecciones desglosados por mesas de votación, cierro comillas. Además, desestimaron al Tribunal Supremo de Justicia como el órgano para divulgar los resultados de los comicios, resaltando que es el organismo electoral el que debe hacerlo.